El vicepresidente estadounidense Mike Pence advirtió que su país impondrá a Corea del Norte sanciones económicas más duras y agresivas para poner fin a su programa de armas nucleares. En una reunión con el primer ministro japonés Shinzo Abe, antes de viajar a Corea del Sur para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Pence prometió que su país intensificará su campaña de máxima presión contra el régimen norcoreano. El vicepresidente dijo que las sanciones económicas serán las más duras jamás adoptadas contra Corea del Norte, aunque no dio detalles sobre en qué rubro serán aplicadas ni cuándo se darán a conocer. Mencionó que Washington sigue firme en continuar intensificando su campaña de máxima presión hasta lograr que Corea del Norte dé pasos concretos hacia la completa, verificable e irreversible desnuclearización, según un reporte de la agencia informativa Kyodo. El vicepresidente, quien visitó Japón por última vez en abril del año pasado como parte de un diálogo económico entre Japón y Estados Unidos, cenará esta noche con el viceprimer ministro, Daro Aso, para sostener discusiones informales sobre varios temas, incluido del comercio, Notimex.